Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenemos pibes para la liberación. La verdad que quiero agradecerles la presencia... No, la presencia, quiero agradecerles la militancia de todos ustedes, ya parecía una vieja política con esto de la presencia y todo el protocolo. La militancia, compañeros, gracias por seguir creyendo que hay que seguir transformando la Argentina, gracias por haberse incorporado miles de ustedes a la política, gracias porque no estamos reunidos en ningún local de ningún partido, nos hemos reunido frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Cristina no se va, Cristina no se va. Sobre eso quiero decirles algo, si hacen un poco de silencio y no gritan, les cuento. Miren, ustedes no se preocupen por lo que lean en letras de molde, no se preocupen por los comentarios que pueden salir por algún canal, radio, televisión, medios hegemónicos que ya sabemos quiénes son, augurando fines de ciclos y demás. Piensen en una cosa, piensen que en este país en algún momento hubo gente que creyó que firmando un decreto o haciendo un golpe sangriento desaparecía un movimiento político o se iba de la memoria o más que de la memoria del corazón, porque, ¿sabés qué? Cuando entrás en el corazón del pueblo no hay decreto ni medio hegemónico que valga. Y yo siento que me he ganado un pequeño lugarcito. No, no, es pequeñito, pequeñito en el lugar, en el corazón de muchos argentinos. Un lugar más grande lo ocupa él, porque él fue el que empezó solito, él y su alma estaba con apenas el 22% de los votos en medio de un país que se desvanecía, se derrumbaba y se nos escabullía entre las manos, él que fue atacado, calumniado, injuriado por quienes seguramente la historia ni se acordará de que existieron, el corazón entró definitivamente en la historia y en el corazón del pueblo. Y quiero que sepan que siempre voy a estar junto a ustedes porque no necesito ni un sillón especial, ni un cargo especial para estar junto a ustedes. Yo voy a estar en cada mujer argentina que siga teniendo el derecho hasta conseguir trabajo o trabajo registrado de percibir la UAH sin intermediación de nadie. Yo voy a estar en cada joven que con el plan Progresar puede terminar sus estudios, voy a estar en cada uno de los más de 600.000 argentinos que cumplieron sus estudios con el plan Finnes y pudieron terminar su secundario o su primario y hoy sueñan con la universidad. Voy a estar en cada una de esas universidades públicas, nacionales y gratuitas que han mejorado el sueldo de los docentes, de los investigadores, de los no docentes. Voy a estar en cada barriada, voy a estar en cada joven que por primera vez en su familia pudo ir a la universidad porque ahora tiene ayuda o sus padres consiguieron laburo. Voy a estar en cada una de las fábricas junto a la industria nacional fabricando cosas para los argentinos, lavarropas, secarropas, acondicionadores de aire, ventiladores, cocinas. Voy a estar en cada una de las fábricas textiles que hoy tienen calzado argentino. En todos, en Lima, acá me dicen en Lima, provincia de Buenos Aires, ahí al lado, Zárate en el polo energético de Atucha 1, Atucha 2, y estamos haciendo todo para comenzar Atucha 3. Voy a estar en cada uno de los radares que estamos instalando en la República Argentina y saben dónde va a estar él y dónde está él. Allá arriba con el Arsat 1 y el Arsat 2, él está ahí. Él está ahí como una suerte de barrilete cósmico, como una suerte de alguien que soñó tanto y con tanta fuerza un país diferente que el corazón no le aguantó los sueños. El corazón no le aguantó los sueños. Pero está en cada uno de estos lugares, está acá. Cuando esto era bodega, giola, abandonada, llena de ratas, yuyos y ocupas, y todas las propiedades, todas las propiedades se han valorizado en este barrio a partir de este polo científico. Espero que algún día, por favor, lo reconozcan. No para que nos voten, que voten a quien quieran, pero que sepan que fue un gobierno como el nuestro el que hizo este edificio. Yo siento por momentos con esta alegría maravillosa de ustedes que tenemos que estar muy fuertes porque hay lobos con piel de cordero. Porque me acuerdo cuando en la gala del Bicentenario, aquel 24 de mayo, que tenía que ir al Teatro Colón como Presidenta porque estábamos con los fastos del Bicentenario, no pude ir porque alguien dijo que hubiera tirado a Néstor, había que tirarlo por el tren, una ventana, o que si iba tenían que aguantar. Ahora parece que es bueno, de repente se ha convertido en bueno. Siempre me dijo él, vos esperá que me pase algo, que cuando me pase algo vas a ver que vos, yo voy a ser mejor que vos, vos quedate tranquila. Siempre lo decía, siempre lo decía. Por eso hoy tenemos que seguir diciendo la verdad, no estamos agraviando a nadie, al contrario, no ha habido nadie más agraviado que nosotros, nadie más agraviado, calumniado y casi con nivel de cloaca, como dije adentro, que esta Presidenta. ¿Cuándo vieron que se dijeran o se publicaran los dibujos, las caricaturas agraviantes contra la condición de una mujer? ¿Cuándo vieron que algún miembro del Poder Judicial al que arriba nos acusan de querer manejar, ordenara allanamientos? Miren qué fuerza que tendremos esta Presidenta que ordena allanamientos en las oficinas de su hijo. No recuerdo el allanamiento en las oficinas de otros hijos presidenciales que sí tenían mucho que ver en las decisiones que se tomaban en la Casa Rosada y sobre todo las que se tomaron un 20, 21 de diciembre con muertos en la plaza. Y quiero también decirles que seguramente van a decir que estaba enojada, miren todo lo que dijo, no, no estoy enojada. ¿Saben qué? Hace tiempo que no me enojo, simplemente recuerdo y trato que los argentinos que no les ponen en la televisión todo, sino lo que ellos quieren, además tergiversado, dado vuelta y dado mentiras, puedan acceder a estos razonamientos, puedan acceder a esto que mostramos hoy, no lo dije yo, lo dicen ellos. Una Argentina para muy pocos, una Argentina en que todo el país federal, norte, sur, somos despreciados. Recién estaba con Gerardo Zamora, el Presidente provisional del Senado, senador por la provincia de Santiago, es gobernador de la provincia de Santiago, excelente gobernador que luego del acta de reparación histórica que Néstor firmara con él entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, transformamos la provincia de Santiago del Estero de lo que era y lo que hoy es, así como tantísimas otras provincias argentinas. Yo no quiero que los argentinos se peleen, nadie quiere que los argentinos se peleen, pero yo quiero que los argentinos sepan que tienen que defender sus derechos y yo quiero también que sepan que muchas veces hay que discutir, pero no con la gente, sino con los que están muy arriba en el poder, con presiones, con maniobras, con cosas que los Presidentes tenemos que enfrentar. Es muy difícil ser Presidente y representar los intereses de las grandes mayorías sin tener muchas veces que discutir y debatir fuertemente y también muchas veces tener que decir no. Cuando decís no, dicen que sos intemperante. Por eso también hoy quiero con ustedes festejar la inmensa alegría de haber recuperado al nieto 118, inmensa alegría, inmensa alegría verla a Adelia, una abuela de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo que atravesó en el 2011 una tragedia con otra nieta, una tragedia terrible, también producto del terrorismo de Estado, que no solamente arruinó vidas sino también arruinó cabezas, emociones. La fuerza, la fortaleza de esta Adelia encontrada recuperando a su nieto, la alegría de ella, de Estela sentada al lado también, eso nos tiene que dar mucha felicidad, nos tiene que dar mucha tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque nos habían dicho que nada de eso se podía hacer, que nadie podía aparecer, que los juicios no se podían llevar a cabo, que no se le podía decir que no al fondo, que teníamos que firmar el ALCA, que era imposible tener vida después del fondo. Nos dijeron tantas cosas que luego hicimos y comprobamos no solamente que no nos pasaban las cosas terribles que ellos decían, sino que además, vos sabés que a veces dudo de que sean antipatria, porque... No, 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 yo tengo toda una teoría, no son antipatria porque... Vos sabés que en algunos puede ser por origen, por apellido y por coherencia, porque cuando yo por ahí escucho a algún dirigente, no lo voy a mencionar porque tengo mucho aprecio y ustedes no van a silbar y no quiero que lo silben. Pero... Sí, ese. Yo le tengo mucho aprecio, le tengo respeto, le tengo respeto porque no puede pensar de otra manera de la que piensa. O sea, es coherente y es honesto intelectualmente. El hombre pertenece a eso. Pero, ¿sabés qué? Hay gente que adhiere a determinados sectores porque cree que con su adhesión termina perteneciendo aspiracionalmente a ese sector que en el fondo lo desprecia. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Hasta tuvimos un presidente que creyendo que porque iba a las cenas de conciencia y de smoking, era rubio y de ojos celestes. Y no, no es así. Y me encantan los rubios y de ojos celestes, ojo que no tengo nada contra ellos. Tenemos un montón de comida, tenemos Axel Kicillof, más rubio y de ojos celestes que acá es Kicillof, pero con ese apellido no podés pertenecer. Con ese apellido no podés pertenecer, por más que seas rubio, tampoco querés pertenecer. Bien, yo lo que quiero finalmente decirles a todos, sí, lo importante es lo de acá adentro, pero lo importante también es que formemos cada vez más conciencia. Que cada militante, que cada hombre o mujer que no sea militante, no importa, lo dije el otro día, no tiene por qué estar en un local, en una unidad básica, ni nada, en su casa. Yo he sentido que una buena parte de la sociedad se ha puesto esta campaña al hombro y con... ...luchando porque en eso sí, vos decís hay que tener cabeza, es cierto, hay que tener mucha cabeza para que no te lleven de acá de la nariz por lo que sale en la televisión, pero bueno, no todos pueden tener ni tienen las... No son convicciones, son preparación, tenés que estar preparado también para entender, porque sabés qué, muchas veces te preparan para que no entiendas. Hay toda una tarea para preparar a la gente que no entienda nada. Entonces cuando no entiende nada, pasan las cosas que pasan en la República Argentina. Pero no importa, una parte importante de la población, una parte importante de la sociedad, se ha puesto la campaña al hombro y gente que ni siquiera es militante, gente que por ahí pertenece a otra fuerza política, gente que votó otra cosa, y esto es lo que tenemos que hacer los argentinos. Tenemos que, como yo me puse el país al hombro... Mira, más que ser agradecido, que huele a como que si estás mejor, tenés que agradecer, comprender por qué estás mejor. Comprender que estás mejor, comprender que estás mejor, comprendés que estás mejor, porque el Estado reconoció tu esfuerzo. Porque si tenés un auto, si pudiste comprarte la casa, si pudiste viajar al exterior, fue porque te esforzaste y trabajaste, nadie lo pone en duda. Pero antes, antes también te esforzabas y trabajabas y estabas en el club del Trobeque. Quiere decir que qué necesitamos, gente que trabaje, gente que se esfuerce, gente que se rompa el alma por trabajar, que sacrifique cosas, que sacrifique tiempo. Pero si no tenemos un Estado que reconozca ese sacrificio, ese trabajo y ese esfuerzo, no sirve de nada, porque yo me pregunto, a los que estaban y quedaron con una mano atrás y otra adelante entre el 2001 y el 2002, antes, ¿no se habían esforzado? Antes, ¿no trabajaban? Antes, ¿no se rompían el alma por estudiar? ¿Y a cuántos les tocó perder el estudio, el trabajo, la casa o tener que irse del país? Por eso creo... ¿Qué es eso? Ah, mirá, ¿qué es esto? Club del Trobeque. Miren, un vale del famoso Club del Trobeque de aquella época. Reliquia, esperemos que siga siendo una reliquia, esperemos que la guardemos en un museo, guardala en el museo y que nunca más vuelvan. Por eso es importante, por eso decía yo adentro que tenemos que pensar y reflexionar, porque yo sé cómo viene la mano después, después salen todos histéricos gritando que se vayan todos, bueno, no, ya después es demasiado tarde cuando se vayan todos, porque, ¿sabés qué?, ¿sabés qué?, cuando la gente salió de la calle a gritar que se vayan todos es porque nos habían hecho pomada a todos, este es el tema. Entonces, mis queridos compatriotas, con mucha sencillez y humildad porque yo estoy despojada de todo interés, estoy despojada de todo interés que he tenido y he logrado lo que jamás en mi vida logré soñar, ser dos veces Presidenta de ustedes, de los argentinos, ser reelecta con el mayor porcentaje de votos después de Perón, ¿qué más puedo pedir? Yo lo único que quiero es que ustedes, los argentinos, no importa si me quieren o no me quieren, si votan o no votan, yo quiero que los 40 millones de argentinos sigan progresando cada vez más en lo único a lo que aspiro y quiero. Por eso, gracias por tanto amor, gracias por tanta alegría, gracias por tanto cariño y por favor, si ustedes no aflojan, yo tampoco aflojo.